Música Su dramaturgo, su libretista, a poner en palabras cosas que en ese momento por la censura no se ponían. Sin embargo, ellos pudieron hacerlo disfrazando a través de la parodia cosas que no se podían decir y haciendo una verdadera crítica social, política, digamos, de la época. Ahora, ¿qué criticaban? Justamente criticaban el Estado de la política en general en su momento, de la propia sociedad, una burguesía apunturrada, digamos, que cada vez iba a más de un farrán, mientras que Francia se iba muriendo, iba directo a una guerra, que era la guerra de Rusia, que la dejó en Malcarrota. Después se muerde toda la revolución de la comuna de París, y eso fue el 8 de oro, digamos, de la declarencia total en aquel momento. Y en ese, digamos, en este contexto, fue un parte que salió y su libretista que plasmaron de manera magistral esto y hablaban de lo que no se podía hablar. Esto sucede con la opereta, pero también sucede con el Zinspie, sucede con la Sanzuela, sucede con todos estos géneros que, de manera sarcástica, parólica, hacen, digamos, nos van contando, nos van diciendo cosas de la realidad, las señalan de una manera refresca. Pero no hablan de cualquier tontería, quiero decir, hablan de los asuntos que le interesa a la gente, no hablan de cualquier tontería. Por supuesto, disfrazado a través de una historia de amor, en el caso este de París y Elena. Pero por debajo está la crítica del poder, por sobre todo. Y aquí pasa un poco lo mismo. Recién que decías de la nueva generación, en este caso los orestes, el orestes aparece también en la nueva generación. Sin embargo, esa nueva generación también está en plena decadencia, porque lo único que hace es gastarle dinero a papá e ir de fiesta a la fiesta. Entonces, ni siquiera la nueva generación estaba preparada para crear una nueva revolución. Con lo cual, como decimos en Argentina, estamos en el horno. Ni siquiera la nueva generación es capaz de poder abrir un nuevo camino. Todo eso está sobre el escenario. Y todo eso lo plasma Ortenbach de manera magistral con su representista Jarevi, Jarevi, pero también a nivel musical. A nivel musical pareciera que podemos decir que la música, entre comillas, es fácil. Fácil en el sentido de que es muy cantante. La idea de que esta música fuera compuesta de esta manera, bueno, yo estoy robando cosas al maestro, ¿no? Claro, claro, me está diciendo si bien. Él se lo va a explicar mejor. Era que la gente saliera silbando o cantando tres melodías. Lo mismo pasa con la zarzuela. Yo, debo confesar una cosa, cuando me mudé a Madrid, lo primero que fui a hacer fue al Teatro La Zarzuela, fui a ver una zarzuela, ya me voy a ver una zarzuela. Y se me fue cuando era la primera de la paloma, etc. Y la gente de repente, yo estaba feliz y conchentanía a mí, de repente se pone a cantar todo el mundo. ¡Mino! Todo el público cantando y la gente que no se sabía la letra, la tarareaba. El sentido de estas melodías es ese. Es que cambien, digamos, esas melodías, y que la gente se sienta partícipe, parte de eso que sucede en el escenario, también en lo musical. Que sea algo fácil, que sea algo que es. Y que entendamos todos. Y la temática va de eso también. Lo que sucede ahí lo vivimos todos los días. Decíamos antes, ¿no? Que aquí en el sur, digamos, suceden ciertas cosas, digamos, en el medio político, hay ciertas y nosiclacias. Les puedo asegurar que esto sucede. Y lo sabemos todos. En todo el mundo esto es así. En todo el mundo, ¿no? No hay disurde, no hay nada. La corrupción hay hasta en el Senado Europeo, ya lo hemos visto. Las últimas noticias. O sea, esto sucede con guantes blancos, sin guantes blancos. Esto sucede en los lados. Lo importante es que el arte pueda traducir sobre la escena y pueda hablar de esto de una manera en clave de humor para que de alguna manera la sociedad descomprima también y que señale esto lo sabemos todos, ¿no? No nos olvidemos de esto. Ahora nos reímos, pero te damos en cuenta, ¿no? Y esto es la vida de Elena y esto es sobre el parámetro. Te paso una palabra. ¿Qué es lo que yo voy a decir? Sí. Gracias. 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 Gracias.